Bueno, es una satisfacción terminar la semana, que ha sido una semana muy agitada desde el punto de vista político, económico y social, hablando sobre un libro que es una biografía voluminosa de casi 600 páginas de un escritor que ha fallecido hace ya 28 años, pero que no cesa de recibir más cariño y más interés. Estoy hablando de Julio Ramón Ribeiro y el autor de su biografía, Jorge Coa Aguila. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias, Fernando. Sé que fuiste un amigo cercano en la última etapa de su vida y me agrada conversar contigo acerca de este libro. Sí, muchas gracias. Sí, ha sido una fuerte emoción leer para mí. Ahora, hay una paradoja con la trayectoria literaria y vital de Julio Ramón Ribeiro, el hecho de que haya sido siempre considerado un hombre discreto, sobrio, ajeno a la publicidad, viviendo en su mundo, distanciado a las grandes corrientes de su época, que a partir de una cierta edad, cuando se acerca a los 60 años, se vuelve más bien un apóstol de los diarios y de las publicaciones sobre la vida, tal y como la cuenta uno día a día en un diario. Y promovió eso y publicó los cuatro primeros tomos de su diario. Los hay todavía pendientes, pero en fin, de momento no salen a la luz. ¿Cómo explica este cambio en los dos Ribeiros diferentes? La discreción férrea, por una parte, y luego mostrar la vida privada y su obra final sobre sus ancestros, su autobiografía. Bueno, Ribeiro, en efecto, era una persona muy discreta, muy de perfil bajo, sin embargo, dejó muchas huellas de su vida en diversos cuentos. Hay que tomar también en consideración que él fue diplomático, entonces tenía que guardar cierta reserva, y entonces, en los últimos años, ya alejado de la diplomacia, se dedica a publicar sus diarios, en efecto, y que es que la edición de Jaime Campodónico alcanza tres volúmenes y luego tendría un solo tomo, y es lo que se distribuye ahora mismo. Ahí podemos ver a un Ribeiro, por ejemplo, que tiene una vida amorosa intensa, que ha pasado dificultades económicas en Europa, fue portero de hotel, conserje de hotel, fue cargador de bultos en una estación de tren, en fin, recogedor de periódicos viejos. Una vida, a inicio, en Europa, complicada. Sí. Ahora, tú citas al comienzo del libro algo que él dice en la introducción de La Palabra del Mudo, que es su obra reunida, su obra más importante, narrativa. Soy un escritor limeño de la segunda mitad de nuestro siglo, educado en un ambiente de la burguesía ilustrada, que vivió muchos años en Europa, que desempeñó más por necesidad que por gusto de diversos trabajos, que alternó periodos de disipación con periodos de reclusión, y que retornó a su país cargado de recuerdos y vivencias, pero con muy pocas certezas y la sensación de haber perdido demasiado tiempo, salvo quizá el empleado en escribir algunos libros particularmente de cuentos. Así es, Ribeiro se define como un escéptico, una persona que dudaba mucho, una persona que no tenía muchas certezas, a diferencia de, por ejemplo, Vargas Llosa, que para él es o blanco o es negro. En cambio, Vargas Llosa, perdón, en cambio, Ribeiro era una persona que dudaba mucho y que se expresa eso, por ejemplo, en Prozas Apatrias, que es un conjunto de textos inclasificables. Puede tener de cuento, de reflexión. Incluso a él le encantaba que le dijeran que tenía algo de Platón. Él era una persona que leía mucha filosofía, era una persona multidisciplinaria. Entonces, en efecto, Ribeiro se describe muy bien ahí en esas líneas que has leído. De acuerdo. Por otra parte, hay el hecho en su biografía notable que es regresar al Perú. Él se fue la primera vez en el año 52 y regresó para vivir definitivamente y morir en el año 90. Eso hace 38 años de una vida europea muy intensa, en donde efectivamente tuvo varias experiencias. Además, vivió en Alemania, vivió en España, vivió en Bélgica y vivió sobre todo en Francia. Sin embargo, vuelve. Y quienes pudieron tratarlo en los años 90, 94 que él vivió acá, se encontraron un hombre comunicativo, alegre, que le gustaba salir, conversar con jóvenes y recibir en su casa tanto que se hizo amigo de ti. Sí, bueno, yo era un estudiante universitario que con mucho temor me acerqué a conocer a este gran escritor misterioso, secreto, que vivía en Francia. Eso fue en 1991 y para mí fue una experiencia única. Lo entrevisté en seis ocasiones y luego a partir de ahí empecé a investigar más y empecé a recopilar información que ha derivado en este libro que lo he escrito con mucha paciencia. Sí. ¿Cuántos tiempos te ha tomado? Quería preguntar justamente eso porque hay una variedad de fuentes verdaderamente extraordinario, no solamente acá, sino mucho en Francia y en otros países. Pero en el caso del Perú, yo es la primera vez que veo a un biógrafo que ha ido a buscar a la enfermera que lo acompañó a morir las últimas semanas de un cáncer que lo fue eliminando poco a poco y realmente esta señora te da un testimonio de los días finales que no tenemos sobre mucha gente. Sí, bueno, esas páginas a mí me conmovió mucho. También conversé con el portero del edificio donde estaba. El portero de su edificio en Barranco, sí. O sea, de la gente que lo trató y he podido conocer, bueno, a autores también que han hablado con él, que lo han tratado mucho, como Vargas Llosa, Bryce Echenique, pero también me he fijado en personas que han estado de manera anónima, si se quiere decir, muy cercanas en el último periodo. Y bueno, sí, efectivamente los últimos días fueron muy conmovedores porque se encontraba muy mal y la gente ya temía lo peor y precisamente ocurre el mayor reconocimiento literario que es el premio Juan Rulfo, entonces se llamaba entonces y que otorgaba 150 mil dólares más o menos y llega en ese instante final cuando estaba en la cúspide de su carrera. Estaba en la cúspide pero necesitaba algunos ingresos porque no tenía ninguna pensión. Porque fue un agregado cultural, nunca fue de carrera. De manera que agregado quiere decir cuando acabas te vas y no exististe nunca. Sí, bueno, se alejó justamente en el periodo de Alberto Fujimori. En el año 90, sí. Y bueno, entonces estuvo la diplomacia durante varios gobiernos, cosa que Vargas Llosa criticó en el pez en el agua. Él tuvo amistad con Alan García, sincera prista, también tuvo amistad con Velasco, con quien sí simpatizaba en algunas posiciones. Porque Velasco había sido agregado militar en Francia antes de dar su golpe en el 68 y estableció relaciones, sí. Sí, bueno, y la intelectualidad entonces también se volcó a apoyar a Velasco. Luego hubo una... Vargas Llosa mismo, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, la vida de Ribeiro ha sido tratada también aquí en el lado amoroso, político, literario. He estado buscando puntos de contacto con sus obras de ficción, con su vida personal, cómo nacieron algunos cuentos. He rescatado algunas, también he señalado algunos puntos de su diario personal, cartas, entrevistas a mucha gente, a su viuda, a su hijo. Es decir, he tratado de completar el panorama mayor. Y estamos en un periodo en que se publican muchas obras de no ficción en el Perú. Entonces ello ha sido también estimulante para mí, ¿no? El libro de Cristófer Acosta, el libro de... Cuidado que Cristófer Acosta ha sido condenado, como sabemos, ¿no? Por difamación agravada. Sí, bueno, él también, Rafael Aleón, acerca de Vizcarra. Hay una serie de libros, de reportajes, periodismo, investigación, crónicas. Pero ninguno tiene 560 páginas. ¿Cuántos años te ha tomado hacerlas? Bueno, como le digo, con mucha paciencia lo he escrito durante por lo menos una década, ¿no? Una década. Dos quinquenios. Seis presidentes de la República. Así es. Bueno, ahora, una de las fuentes más interesantes y mejor aprovechadas es la correspondencia con su hermano mayor. Así es. Es una familia miraflorina, de clase media, de cuatro hijos, su hermano mayor, que han correspondido a lo largo de 38 años. Y es una mina porque comenta lo que le pasa cada día como profesional, como escritor y como padre. Así es. Desde que nace el hijo. Y tú haces un uso extraordinario de las cartas al hermano, que es un relato día a día con la mayor intimidad a una persona a la que uno no le quiere disfrazar nada, ¿no? Bueno, Rivero tenía una afición muy grande por los textos íntimos. Tenía una colección amplia de diarios personales, de cartas, de grandes escritores y exploradores, en fin. Entonces, él se dedicó en ese campo porque decía que la literatura peruana estaba sobre todo centrada en el cuento, la novela, la poesía. Entonces, él quiso abrir un poco más el panorama y fue un autor que publicó su diario personal en vida. Y en las cartas también, incluso quiso publicar una selección de las cartas que le remitió a su hermano Juan Antonio, pero no le alcanzó el tiempo. Como señalas bien, es una mina porque ahí, ¿quién más que podría conocer a propio Julio Ramón? Era su hermano. Conocía todos los detalles de su infancia, sus deseos. Era también Juan Antonio Ribeiro, el hermano mayor, una especie de secretario que le facilitaba documentación, hacía gestiones para publicar en las editoriales de Lima. Ganar premios cuando era joven y necesitaba ingresos desde Lima, ¿no? Así es. Enviar colaboraciones a diversos diarios. Es decir, además le nutría de información para los cuentos que Julio Ramón escribía. O sea, tuvo en Juan Antonio un valioso aliado, un socio muy importante para toda su vida y eso trató de expresarlo ahí, ¿no? Ahora, tú haces saber que Julio Ramón Ribeiro siguió, se impresionó por una encuesta que se publicó en los años 80 en la revista Mosca Azul de Mirko Lago y Abelardo Oquendo. Hueso Humero. En donde Hueso Humero, la revista publicada por Mosca Azul, Hueso Humero, ¿no? En donde aparece como el prosista más amado en el Perú. Es decir, superado solamente por gente de otras generaciones. Garcilaso. Como Garcilaso de la Vega y como algún otro, ¿no? Pero, ¿a qué se debe ese amor? Porque no solamente es el gusto literario, sino una identificación con el autor. Danos pistas para comprender. A ver, el primer término, en efecto, Julio Ramón Ribeiro es un prosista muy delicado. No era algo que le fuera tan sencillo escribir. Era una persona que tardaba mucho en ciertas ocasiones para publicar un cuento. En cuanto a la identificación del lector con Ribeiro, creo que nosotros, los peruanos, hemos tenido varios periodos de pocas victorias cotidianas. Entonces, nos identificamos con Ribeiro más que con otro autor, quizás porque él cuenta nuestras derrotas, nuestros chascos, todas esas cosas típicamente de los limeños y de los peruanos. Él dice, no hay vencedores en mi obra literaria, ¿no? Así es. Y eso quizás genera una comunicación con muchos lectores peruanos. Así es, creo que hay una sintonía muy grande y atrás de la muerte de Ribeiro, el público lector de su obra ha aumentado impresionantemente. En el Perú, en América Latina y en España. Así es. Bueno, en todo caso, la victoria real y el vencedor real es haber hecho este libro hasta el final, porque realmente ha sido una obra de 10 años, ¿no? Así es. Bueno, felicitaciones por eso. El libro se presenta mañana a las 7 de la noche en Alvería Vallejo, Camino Real, en San Isidro, y estará presente, por supuesto, tú y el hijo de Julio Ramón, Julio Ribeiro, que nos dará su testimonio y nos dirá qué piensas sobre tu libro. Prepárate, entonces. Ah, bien. Bueno, muchas gracias, Jorge Coaguila, por estar en las cosas como son y por permitirnos terminar una semana difícil para nuestro país con una exhortación a leer. Los libros educan. Los libros nos hacen tener una perspectiva amplia y nos dan serenidad. Ahora, muchas gracias por su sintonía, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos si todo va bien el lunes próximo a las 8, una nueva versión de las cosas como son. Buenas noches.